¿Qué pensarían ustedes, peregrinos, si yo en estos momentos les asegurara que tres ex-militares ante el Congreso de los Estados Unidos acaban de admitir que el Pentágono estadounidense tiene bajo su poder tecnología alienígena y ovnis? ¿Pensarían que tengo algo de razón o creerían que he perdido por completo la razón, peregrinos? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver con que tres ex-militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acaban de dar declaraciones ante el Congreso estadounidense en donde admitieron que ellos tienen conocimiento de que el Pentágono estadounidense tiene bajo su poder tecnología alienígena y que además tienen bajo su control tecnología de objetos voladores no identificados. Estados Unidos está ocultando un programa para recuperar objetos voladores no identificados que se han estrellado en el planeta Tierra, fueron las declaraciones de uno de los ex-militares ante el Congreso estadounidense, declaraciones que fueron ofrecidas peregrinos bajo juramento en los Estados Unidos por lo cual muchas personas alrededor del mundo están asegurando que estas declaraciones son absolutamente verdaderas sin embargo no debemos de tomar esto por hecho ya que hay muchas acusaciones y además declaraciones que se han hecho bajo juramento y que no son verdad. Estas declaraciones fueron ofrecidas por un ex-oficial de la inteligencia y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aseguró peregrinos que el Pentágono estadounidense tiene bajo su control y su poder tecnología de ovnis y restos de alienígenas. Based on your experience in extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in a public setting. Um, okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my news station interview, biologics came from some of these recoveries. Um, were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. El Pentágono peregrinos obviamente y de forma inmediata salió a dar declaraciones y aseguraron desde el Pentágono de los Estados Unidos específicamente desde sus oficinas centrales en Washington que estas declaraciones eran absolutamente falsas y absolutamente erróneas. Aseguraron desde el Pentágono que en estos momentos no hay información exacta sobre objetos voladores no identificados y mucho menos sobre alienígenas que precisamente por esta razón tanto el Pentágono como la NASA de los Estados Unidos abrieron un panel de expertos para averiguar qué ocurre con los avistamientos de objetos voladores no identificados que hemos visto durante muchos años en la Tierra. Sin embargo peregrinos yo les diría que si el Pentágono reconoce que hay objetos voladores no identificados que no pertenecen a tecnología alienígena y si más bien a tecnología en este planeta básicamente el Pentágono estaría admitiendo que algún otro país tiene una tecnología mucho más avanzada militarmente hablando de la que poseen los estadounidenses. Por eso peregrinos yo creo que aunque el Pentágono supiera que es tecnología de aquí en la Tierra y no de alienígenas no lo diría precisamente porque sería lo mismo que admitir que China o Rusia por ejemplo superan la tecnología militar estadounidense. David Gulch, el general ya retirado que dio estas declaraciones ante un panel de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos dijo que en algún momento durante su carrera militar en el Pentágono lo pusieron a cargo de un departamento que estaba especializado en buscar ovnis que se habían estrellado en la Tierra básicamente para recuperar los cuerpos de alienígenas o recuperar también los restos de alguna aeronave. Dijo además que él tiene información precisa y contundente de que el Pentágono de los Estados Unidos desde 1930 sabe de los objetos voladores no identificados y sobre alienígenas. Sue Gould, el portavoz del Pentágono, dijo que el Pentágono no tiene información precisa y contundente sobre objetos voladores no identificados que en estos momentos no se cuenta con las herramientas científicas y tecnológicas para determinar de dónde están llegando estos objetos voladores que no pueden ser identificados por ninguna tecnología militar en todo el mundo. Además, Gould, el exmilitar estadounidense, dijo ante el Congreso que sabe que Estados Unidos tiene un cuerpo alienígena con el cual han estado experimentando durante varios años. Sin embargo, peregrinos, cuando los congresistas le empezaron a hacer más preguntas, este dijo que no podía profundizar porque estaría revelando secretos de seguridad nacional, es decir, estaría violentando las leyes estadounidenses. Ahí peregrinos, muchos aseguran, perdió absoluta credibilidad, todas y cada una de sus declaraciones. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que el Pentágono de los Estados Unidos está ocultando información a todo el mundo sobre avistamientos de objetos voladores no identificados? Y sobre todo, ¿creen realmente que el Pentágono ya cuente con tecnología de ovnis y además con un cuerpo de algún alienígena? Y en el dado caso de que no, ¿por qué creen que este exmilitar estadounidense diría todas estas declaraciones? Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video de peregrinos y ahora nos vamos a noticias de la Tierra. Y es que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, acaba de anunciar su visita a la región de Dnipro. Esto para reunirse con las tropas en el frente en Ucrania y hablar precisamente sobre estrategias militares dentro del contexto de la contraofensiva. Esto después de que se anunciara supuestamente del inicio de una segunda etapa de la contraofensiva ucraniana, que tiene como objetivo peregrinos, ustedes ya lo saben, recuperar el territorio que Rusia le ha quitado a Ucrania ilegalmente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó un video en su cuenta de Telegram en donde se le ve saludando a altos mandos militares ucranianos en la región de Dnipro y en donde se puede ver a Zelensky motivando a sus tropas. En el video Zelensky les dice a todos y cada uno de los soldados ucranianos que él está trabajando incansablemente para conseguir muchas más municiones y mucha más artillería occidental. Dijo, yo me comprometo con ustedes a que a finales de este año tendrán cuidando sus cielos aviones F-16. Es decir, peregrinos que Volodymyr Zelensky se comprometió directa y contundentemente con sus tropas a que tendrán próximamente en algunos meses aviones F-16 respaldándonos en el espacio aéreo. Hay que decir, peregrinos, que Dnipro es un bastión del ejército ucraniano. ¿Por qué un bastión, peregrinos? Porque es precisamente en esta región, muy cercanas a las líneas defensivas rusas en los territorios ocupados, en donde el ejército ucraniano lleva a cabo sus planes de logística, sus planes militares, en donde tiene sus campamentos y asentamientos y además una región simbólica, ya que asegura Volodymyr Zelensky, refleja el coraje y la lealtad de todos y cada uno de los soldados ucranianos de estar luchando por recuperar lo que le pertenece a los ucranianos. Es además una región importantísima para la distribución y toda la logística del ejército ucraniano en esta contraofensiva, peregrinos. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Volodymyr Zelensky cumpla su palabra y que para finales de este año las tropas ucranianas ya tengan aviones F-16 cuidando su espacio aéreo durante esta contraofensiva? Y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿De qué creen que habló Volodymyr Zelensky con los altos mandos militares encargados en la región de Dnipro? ¿Creen que ha comenzado una nueva etapa de la contraofensiva ucraniana? Y vamonos rápidamente con la tercera noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con más golpes de estados en África. Esta vez, peregrinos, los altos mandos militares en Níger acaban de anunciar su apoyo al golpe de estado en contra del gobierno democrático que existía anteriormente. Aseguraron las autoridades militares en Níger que tienen que apoyar esta decisión de los militares para no desestabilizar tanto el país. Y obviamente peregrinos en estos momentos ya ha sido encarcelado el anterior presidente. Así que podemos hablar, peregrinos, de un golpe de estado en Níger, otro más en territorio africano. Hasta estos momentos, peregrinos, y desde el 2020, ha habido siete golpes de estado en el territorio africano en un montón de países. Cientos de militantes a favor del golpe de estado se reunieron en frente de la Asamblea Nacional mostrándole el apoyo a los altos mandos militares por destituir al gobierno que estaba siendo apoyado por Francia. En las celebraciones de hecho, peregrinos, se pudieron ver varias banderas del grupo Wagner y de Rusia, lo que significa peregrinos que podrían estar detrás de los rusos y los Wagner apoyando el golpe de estado para quitarle la influencia a Francia y por ende occidente en este territorio africano. Países vecinos de Níger, como Burkina Faso y Mali, han mostrado su acercamiento cada vez más grande hacia el grupo Wagner y hacia el ejército ruso y han mostrado cada vez más su alejamiento de los aliados occidentales. Por eso aseguraron desde Estados Unidos peregrinos específicamente a Anson y Blinken que esto se trata de un golpe de estado apoyado y perpetuado por los planes de Vladimir Putin de mover sus tentáculos hacia el territorio africano. Además, peregrinos Anson y Blinken dijo que le exigía inmediatamente al ejército de Níger que liberaran al presidente puesto democráticamente apoyado por los franceses. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que este golpe de estado en Níger sea apoyado por parte del grupo Wagner y de Rusia? ¿Qué creen que busca a Vladimir Putin y el ejército ruso en esta región? ¿Creen que lo que están buscando sea el oro, petróleo y gas natural? Y sobre todo, les preguntaría peregrinos, ¿creen que la crisis en África vaya aumentando todavía más? ¿O creen que con estos golpes de estado va a llegar la calma? Yo la verdad es que creo que no. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que el Consejo Ucrania-OTAN que fue creado precisamente dentro del contexto de la cumbre del bloque de la OTAN celebrada en Lituania hace algunos días tuvo una reunión de emergencia a esto porque Ucrania le está pidiendo al bloque de la OTAN que vigile y aumente la seguridad a favor de Ucrania en la región del Mar Negro después de todas las amenazas y ataques que ha estado perpetuando el ejército ruso en contra de los buques ucranianos que se encargan de la exportación de granos y cereales a través precisamente del Mar Negro. El bloque de la OTAN a través de Jan Estotelmer le dijo a Volodymyr Zelensky que el bloque iba a poner a la disposición de Ucrania aviones de vigilancia marítima y drones militares de última generación para vigilar que Rusia no implantara minas explosivas en las rutas de los buques cargueros de granos y cereales ucranianos. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? Sobre todo les preguntaría ¿creen que este tipo de acciones va a hacer que en un dado caso haya un enfrentamiento en el Mar Negro entre la OTAN y Rusia y que esto provocara una escalación en las tensiones entre ambos bloques Rusia y la OTAN? Y sobre todo les preguntaría ¿creen realmente que la OTAN pueda garantizar la seguridad de los buques cargueros ucranianos para que no reciban ataques por parte del ejército ruso? Y vamos a ir rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que acaba de arrancar la cumbre Rusia-África en San Petersburgo una cumbre que durará aproximadamente dos días En esta cumbre peregrinos Vladimir Putin les aseguró a todos y cada uno de los líderes africanos reunidos en San Petersburgo, Rusia que no debían de preocuparse por la falta de granos y cereales ucranianos después de la suspensión del acuerdo en el Mar Negro aseguró Vladimir Putin nuestros cereales y granos rusos además de nuestros fertilizantes van a sustituir todos esos granos y cereales y fertilizantes que ya no llegan a sus territorios desde Ucrania dijo además Vladimir Putin que si se necesita por la crisis en varios países africanos Rusia está dispuesto a darlos sin recibir nada a cambio dijo además que las sanciones occidentales han estado golpeando a las exportaciones rusas pero que pese a estas sanciones Rusia se ha mantenido como uno de los países principales en la exportación de granos fertilizantes y cereales ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿creen realmente que Rusia junto a algunos de sus aliados como Irán puedan satisfacer las necesidades de granos fertilizantes y cereales que Ucrania ya no les envía a los territorios africanos precisamente por la suspensión del acuerdo en el Mar Negro? Y vamos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con un altercado que sufrió el líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell que literalmente dentro del contexto de una conferencia de prensa quedó congelado esto mientras respondía algunas preguntas a los periodistas asistentes esto provocó peregrinos que McConnell se retirara durante 12 minutos para después regresar y asegurar que se encontraba perfectamente bien sin embargo este hecho levantó las alarmas y las críticas sobre todo en la sociedad estadounidense que aseguran no quieren que continúen en el cargo varios políticos de edad avanzada les recuerdo peregrinos que el líder de los republicanos en el Senado tiene 81 años se está diciendo que McConnell sufrió un ataque al cerebro que duró aproximadamente algunos segundos ustedes que piensan peregrinos creen que este tipo de acontecimientos refleja lo que aseguran varios críticos en Estados Unidos que los políticos no deberían estar en su cargo durante una edad avanzada precisamente porque ya no son aptos para tomar buenas decisiones y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrino les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!